Hola a todos mis queridos seguidores. Bienvenido al canal de Heart of the Magazine. El Día de la Mujer, Jalil Ibrahim fue al set de Sila Turcoglu y dio una sorpresa. Todos los detalles están en este vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo antes de pasar a nuestras noticias. El Día de la Mujer, que se celebra hoy en todo el mundo, se convirtió en un recuerdo inolvidable para el famoso actor Jalil Ibrahim Zeyhan y su novia Sila Turcoglu. El actor Jalil Ibrahim Zeyhan dejó constancia de su amor una vez más visitando el set de su novia Sila Turcoglu y dándole una sorpresa significativa. La sorpresa, que comenzó temprano en el día, fue planeada por Jalil Ibrahim Zeyhan llegando en secreto al equipo establecido. Zeyhan hizo una visita sorpresa al set de su novia Sila Turcoglu para apoyarla y brindarle un momento especial durante su apretada agenda de rodaje. Zeyhan, quien preparó su sorpresa con el apoyo del equipo de set y otros actores, creó una atmósfera romántica en el set decorado con una decoración especial. Sila Turcoglu experimentó momentos emotivos cuando se encontró con una sorpresa durante el set. Turcoglu, que no pudo ocultar su felicidad ante la sorpresa cuidadosamente preparada por su amante, abrazó a Zeyhan con una emotiva sonrisa y le dio las gracias. Luego de la visita sorpresa, la pareja pasó un agradable rato juntos en el set y acumuló momentos especiales. Jalil Ibrahim Zeyhan compartió su felicidad por estar con su novia en el Día de la Mujer en sus cuentas de redes sociales y dijo, Es muy valioso para mí compartir otro día especial contigo. Te felicito por el Día de la Mujer. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias a todos por ver mi vídeo. Adiós. Te amo. Adiós.